En las siguientes imágenes les mostramos una jornada de capacitación de Taekwondo. Estamos en un curso de capacitación técnica, es muy común que yo dé un curso en todas las filiales. Hoy estamos con las filiales del Sabonín Marco Luján, que es cuarto dan, en la escuela 666 de acá del barrio 17 de Agosto. Objetivos que persiguen con la capacitación. Trabajar todas las facetas de este arte, ya sean las técnicas de lucha, ejercicios fundamentales, tool, defensa personal, ejercicios de rotura. Es multifacético este arte y tratamos de trabajar todos los aspectos. ¿El paso que le sigue a la capacitación? La graduación. Una vez capacitado el alumno, una vez que aprendió y se preparó mentalmente, viene la graduación, el examen de graduación. ¿Qué tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada, además? Exactamente, son ciclos que se van cumpliendo. La experiencia en los torneos, más el entrenamiento en los gimnasios, más los cursos de capacitación, conlleva a que el alumno pueda progresar a través del cambio de cinturón. Imaginamos un arduo trabajo para preparar esta capacitación, Marcos Luján. Correctamente, justamente los 120 participantes de este curso van a ser promovidos para la siguiente grabación, cada uno en la grabación que le corresponda. Y necesitábamos capacitarnos, es importante mucho la capacitación, la formación. Y nada más y nada menos con mi maestro, que es el indicado de poder formarnos, educarnos, para que el paso que damos sea el más importante. ¿Qué balance se puede hacer llegando a mitad de año? Sinceramente, en esta media jornada del año, del periodo 2012, sinceramente muy positivo. Muchos alumnos se están incorporando, debido a la publicidad que ustedes nos hacen a través de las notas, debido a todas las actividades de taekwondo, se está dando cuenta que la asociación realmente es un lugar donde contiene y forma a los seres humanos. Saldo positivo. Muy positivo, muy satisfecho y quiero agradecerle a Marco y a toda su estructura de alumnos por darme esta oportunidad de seguir capacitándolos.